permiten al bronco salir de casa, a morillo caram lo dejan salir de prisión y así fue la primera detención del 85, cofundador del Jalisco Nueva Generación Bienvenidos al caporal del 6 de septiembre, comenzamos Así le fue a México con el huracán Kai ayer, ayer el lunes 5 de septiembre por las fuertes lluvias fueron suspendidas las clases en Sinaloa, en Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero, Colima y Nuevo León aunque varias entidades reportaron saldo blanco fue Nuevo León donde al menos hubo 4 personas fallecidas tras ser arrastradas por una corriente para hoy martes 7 de septiembre algunas entidades ya restablecieron sus clases lo han ido anunciando y lo han venido anunciando a lo largo de los últimos minutos en tanto que otras ciudades han mantenido todavía las precauciones ¿Y cómo va el caso de Jaime Rodríguez el bronco? recordarás, el ex gobernador de Nuevo León enfrenta un proceso por uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018 y también lo acusan de abuso de autoridad por requisar indebidamente la ecovía en el 2016 el bronco está enfrentando el proceso en arraigo domiciliario es decir, él no tendría que salir de su domicilio sin embargo, el pasado 27 de agosto fue visto afuera de su casa como ves en pantalla fue visto en la calle y esta foto tiene como contexto algo, un dato importante que da un giro a las medidas cautelares en su contra lo que estás viendo es el funeral de Hernán Rodríguez Escalera el yerno del bronco quien un día antes falleció arrastrado por la corriente del río Salinas debido a las fuertes lluvias sobre esta fotografía el abogado del bronco aseguró que un juez le concedió un permiso para acudir ese mismo día a la misa del funeral sin embargo, resulta que el yerno era quien se hacía cargo del rancho del bronco por lo que tras su fallecimiento ya no hay nadie que cuide el lugar esto llevó al exgobernador a pedir un cambio en la medida cautelar en su contra de que el juez le permita salir de su casa para ir a trabajar en el cuidado de su rancho la fiscalía de Nuevo León aceptó esta propuesta del bronco a lo que entonces el juez lo validó ahora el exmandatario de Nuevo León podrá salir de su casa hacia su rancho cualquier día entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche en tanto se termina el proceso en su contra y se declara si es culpable o inocente otro servidor bueno, otro ex servidor público que también pudo salir de prisión aunque de manera temporal fue el ex procurador general de la república Jesús Murillo Ocaram que lo muestro en pantalla él está enfrentando un proceso por tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia el pasado 1 de septiembre pudo salir del reclusorio norte para ser trasladado al hospital Balbuena para una revisión médica como seguimiento a sus enfermedades según informaron autoridades penitenciarias en el hospital hicieron una tomografía debido a que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también le han diagnosticado a Murillo Ocaram hipertensión obstrucción vascular cerebral así que atención con el seguimiento de este caso y de los padecimientos de Murillo Ocaram que ya ha sido visto o que servidores públicos detenidos dejan la cárcel por prescripción médica para llevar el proceso en arraigo domiciliario caso como el bronco el diario El País tuvo acceso a estos documentos del ejército que también están ligados a Murillo Ocaram de alguna manera te los muestro en pantalla estos documentos acreditan que el actual secretario de seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch estuvo en Iguala Guerrero el 7 y 8 de octubre del 2014 unos días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estas son las primeras reuniones conocidas entre autoridades federales y estatales para hablar del caso Ayotzinapa en donde justo habían desaparecido los normalistas en ese entonces Omar García Harfuch era comisario en la división de gendarmería de la policía federal antes él había dirigido a la policía federal en el estado de Guerrero las reuniones a las que asistió estuvieron dirigidas por Tomás Cerón entonces director de la agencia de investigación criminal de la procuraduría quien ahora está prófugo de la justicia también por el caso Ayotzinapa según un testigo protegido de la Fiscalía General de la República un testigo protegido que se sabe quien es Bernardo Cano quien era asistente de Tomás Cerón en esas reuniones las autoridades planearon la llamada verdad histórica sobre Ayotzinapa y allí construyeron el relato para cerrar rápido la investigación y frenar las presiones sociales ante lo ocurrido en Ayotzinapa las declaraciones del testigo protegido han sido usadas en la audiencia en contra de Murillo Canan y han pasado a afectar al actual secretario de seguridad de la Ciudad de México quien ha negado en todo momento haber participado en la llamada construcción de la verdad histórica antes de la publicación el diario El País buscó a Omar García Harfuch pero se negó a emitir una postura pero una vez que fue publicado el artículo García Harfuch emitió tres tweets que te los muestro en pantalla tweets en donde por primera vez se reconoce que estuvo en Iguala Guerrero tras lo ocurrido a los normalistas aunque asegura que no tuvo algún tipo de intervención en la construcción de esa llamada verdad histórica este domingo 5 de septiembre un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República citar a declarar a Manuel Bartlett director de la Comisión Federal de Electricidad como parte de una investigación en contra de funcionarios de la misma CFE quienes están siendo procesados por presuntamente dar prórrogas indebidas a Grupo Carso una empresa vaya de Carlos Slim para terminar de construir el gasoducto Salamayuca Zasave recordarás este gobierno el gobierno de Andrés Manuel López Obrador calificó como leoninos varios contratos hechos por la CFE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por ejemplo te muestro este video que data del 27 de agosto del 2019 se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público se han celebrado contratos leoninos contratos para favorecer a particulares últimamente se dieron contratos para la construcción de gasoductos porque en este periodo se genera la mayor parte de la energía eléctrica con gas bueno resulta que en el 2015 le fue adjudicado un contrato a una empresa de Carlos Slim por 471.3 millones de dólares pero en el año 2020 ya en el gobierno de López Obrador el contrato aumentó a 570 millones de dólares por este hecho están bajo proceso Javier Gutiérrez Becerril exdirector de operaciones de la CFE internacional y José Guadalupe Valdés García ex subdirector de energéticos de la CFE energía acusados de uso ilícito de atribuciones y facultades es así como parte del proceso que un juez de control del centro de justicia penal federal del reclusorio norte pidió a la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción de la fiscalía general de la república citar a Manuel Bartlett titular de la CFE por estar relacionado con los hechos que se investigan debido a que la defensa de los acusados aseguran que Bartlett fue quien formalizó las modificaciones al contrato en el año 2020 ya como titular de la Comisión Federal de Electricidad pero esos contratos que se entregaron además de ser particulares de ser privados los ductos la Comisión Federal de Electricidad es la garante de la compra del gas este lunes 5 de septiembre te traje este video a este canal sobre la detención de Eric Valencia Salazar alias el 85 acusado de ser fundador del Jalisco Nueva Generación la historia del 85 es amplia incluye una acusación de traición de por medio el 29 de julio del 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón el ejército y la marina hicieron un operativo en Zapopan Jalisco en donde fue abatido Nacho Coronel te muestro una imagen de él en pantalla jefe de plaza del grupo delictivo con denominación y origen en Sinaloa esta muerte provocó que el grupo del milenio se divida en dos en la resistencia y en el Jalisco Nueva Generación entonces fundado por el 85 y por Nemesio Oseguera alias el Mencho es por ello que se le atribuye a el 85 cerco fundador de este grupo delictivo sin embargo la plaza comenzó a ser peleada por estos dos nuevos grupos nuevas escisiones la resistencia y el Jalisco sin embargo la detención de los líderes de la resistencia provocó el debilitamiento de este grupo y el 9 de marzo del 2012 el ejército recibió una denuncia anónima para alertar del arribo de vehículos con hombres armados a una casa en Zapopan allí estaba el 85 los soldados fueron recibidos a tiros se dio un enfrentamiento que acabó con la detención justo del 85 quien acusó a su ex socio el Mencho de haberlo entregado de allí esta fotografía que todos los medios informativos estamos replicando o estamos compartiendo en las últimas horas sobre la nueva detención pero es una imagen que data de la detención anterior la del 2012 debido a que no existen fotografías ni videos hasta este momento públicas de la detención realizada ayer lunes 5 de septiembre Eric Valencia el 85 estuvo 5 años en prisión pero fue absuelto de todos los cargos en su contra y fue liberado por un juez federal que dictaminó la falta de pruebas y también violaciones al debido proceso en su contra de tal forma que abandonó el penal de máxima seguridad del altiplano el 29 de diciembre del 2017 desde entonces el 85 anunció que combatiría a su ex socio el mencho a quien lo acusaba de traición por ello es que se alió con gente de Nueva Plaza y de Sinaloa y fue en ese contexto que ocurrió su recaptura la segunda detención la cual fue anunciada ayer por el jefe del estado mayor de defensa Ricardo Trevilla así es la historia de la detención y la relevancia de su captura te comparto nuevamente el anuncio hecho sobre la segunda detención no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas gracias la reorientación del empleo de los órganos de inteligencia en la ejecución de operaciones conjuntas con la guardia nacional y autoridades ministeriales sobre blancos específicos privilegiando el menor empleo del uso de la fuerza destacando la detención de líderes y lugartenientes de organizaciones delictivas además de 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia de hecho en la madrugada del día de hoy se detuvo a Eric N alias el 85 considerado cofundador del cártel de Jalisco Nueva Generación con orden de aprehensión para efectos de extradición